¡Suscríbete al canal! 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 Corredores que nos pierdan 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 Corredores a la izquierda, 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 señores. ¡Arriba Perú! ¡Vamos! ¡Vamos Perú! Corredores a la izquierda Corredores a la izquierda Corredores a la izquierda Corredores a la izquierda ¡Vamos Libby! ¡Vamos la lanza! ¡Vamos Cano! ¡Vamos tú puedes! ¡Se muestra el cuerpo serenado que puede! ¡Vamos señores! ¡Sí se puede! ¡Vamos Cano! Corredores a la izquierda Corredores a la izquierda Corredores a la izquierda ¡Vamos a los punteros! ¡A la izquierda por favor! 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 ¡Vamos, vamos! Corredores a la izquierda, señores, corredores a la izquierda, vamos a los punteros, a los punteros, a los punteros, corredores a la izquierda, ¿dónde se alcanzaron? ¡Sigue adelante! Corredores a la izquierda, señores, corredores a la izquierda, corredores a la izquierda, ¡corredores a la izquierda! ¡Vamos, Perú avanza! Corredores a la izquierda, corredores a la izquierda, corredores a la izquierda, ¡corredores a la izquierda! ¡Haga correr, Flavio! ¡El Perú avanza, señores! ¡Vamos, Perú avanza! ¡Fuente en las palmas, señoras y señores! ¡Esta corredora binacional ya está llevándose a la izquierda! ¡Esta corredora binacional ya está llevándose a la izquierda, corredores a la izquierda, corredores a la izquierda, ¡corredores a la izquierda! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos! ¡Esta corredora binacional ya está culrada, en fin de la izquierda, el turismo a la izquierda, ¡cápense a los países! ¡Cápense a los vecinos ya está llevándose a la izquierda, ¡cápense a la izquierda! ¡Vamos, Perú avanza! ¡Cápense a los vecinos ya está llevándose a la izquierda, ¡cápense a los vecinos ya está llevándose a la izquierda! La carrera internacional, mi señor, vamos bien, ahorita, perfectamente también estamos con la página, la web maratonistalavista.com, allá va, vamos rápidamente a lo que la policía guirá, cantona de borbilla, ahí está la gente, está esperando justamente el retorno de los corredores, bárbaro increíble, que fiesta espectacular, Jorge Berino, póngale usted una puta. Por aquí, por aquí, quédate llevar por aquí, échale, échale, échale. La cabeza, la cabeza, la cabeza. Dale, dale. Avanz, 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 vamos, vamos, vamos. Avanzaste, torriste. Adelézalo al puntero, Joel, dale. Allá va el puntero, allá. Allá va. Ahí va el puntero. Espacio, despacio, 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 caputero. Este es el llano. ¡Veo, espacio, señor! Eduardo Villanueva. Eduardo Villanueva de Guancabelica. Ahí está, Villanueva, 941, Villanueva. ¡Ahora, por el punto! Este es el único lugar. Villanueva, Villanueva. Villanueva de Guancabelica. Él quedando en el pecho el número 941. Arrojó todo este tema. Ahí tenemos al peruano, Villanueva. Y el número 930, Villanueva, 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 Villanueva de Guancabelica. ¡Ah, Perú! De manera radioactiva, qué tal emoción, qué tal emoción. En una brillante mañana, torreada, amables clientes, todo el gremio de periodistas del Perú y del Ecuador, unidos con las informaciones. ¡Atengo a coger, Jorge! ¡Dóptelo a Serapio Galindo! Ahí está, justamente, junto a Eduardo Villanueva. Estamos ya llegando, amables oyentes, al puente internacional ya de regreso. ¡Hay gran expectativa, amables oyentes! ¡Atengo a coger, amables oyentes! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡El primero, vamos, que mueva la bruta! Gracias a la Policía Nacional del Ecuador y también en su apoyo Gracias a la Policía Nacional del Ecuador